Maldito Corazón enamorado, tú que viste el amor volverse llanto Maldito Corazón es la nueva canción de Orlando Vargas con la que busca que los barranqueños amantes de la música popular se identifiquen y por supuesto la disfruten Bueno hoy vengo a contarles un poco de esta nueva canción titulada Maldito Corazón, para que la disfruten se la gocen Es lo nuevo de Orlando Vargas y Marlon Ramírez, compositor de aquí de Barranca Barmeja, para todos ustedes con mucho cariño Para todos aquellos que se han enamorado de cierta manera sin quererlo, dicen no vamos a jugar y resultan enamorados, el corazón le juega una mala pasada y pues hay muchas formas de tomarlo para todos los que están despechados Este nuevo sencillo musical ya se encuentra disponible en todas las plataformas musicales para que la escuchen y reaccionen a esta historia de despecho Maldito Corazón ya está en todas las plataformas digitales, las pueden encontrar en Youtube, Spotify, Deezer, Apple Music y demás redes sociales, así las pueden encontrar Maldito Corazón Las redes sociales de Orlando Vargas es Orlando Vargas, nos pueden encontrar así en todas las plataformas, en Facebook, en Instagram, en Youtube El artista extendió la invitación a todos los barranqueños para que vayan y escuchen este nuevo sencillo que promete despertar muchas emociones Hoy aquí en Barranca Barmeja, en el Aces de Visión, queremos pues agradecerles a todos los oyentes siempre por el apoyo, a mi gente linda de Barranca Les agradezco que vayan y escuchen esta canción que va a ser el nuevo éxito de Orlando Vargas y Marlon Ramírez Maldito Corazón, así la pueden encontrar en todas las plataformas digitales, por favor suscribirse, comentar, darle like ¿Qué esperan para escuchar esta canción en la que cuentan una historia de despecho con la que probablemente muchos se podrán identificar? Maldito Corazón, enamorado